¡Hola, neusianos! Ya estamos otro día más aquí y hoy tenemos a la neusiana primigenia aquí, la madre de esta cosa como podéis ver, somos iguales bueno, ella dirá que no sí, sí, bastante pero físicamente, se nota que soy su hija no puedo decir que soy adoptada y el perruncio, perruncio ¿dónde estás? ¡Ala, ala! ¡Aquí está! ¡Ya estamos la familia entera! ¿eh? ¡Hola, noobies! ¡Qué guapo estás! Como sabéis, mi perro ama a mi madre ¿eh? Hoy mi madre no está viendo novelas turcas Gracias Bueno, a ver, hoy venimos aquí con colaboración especial con Suelil porque vamos a hablar de novela histórica Suelil, no, yo soy la señora Consuelo Bueno, la mama La mama neusiana Ella es la mama neusiana ¿vale? Como los italianos, la mama La jefa de la mafia, pues aquí está Esto, como es una secta, pues esta es la primigenia la mama de la secta Bien, vamos a hablar de novela histórica Entonces, novela histórica en esta casa se lee entre otras cosas porque lee ella O sea, ella siempre ha leído y el género que más lee normalmente es novela histórica Entonces, yo no es el género que más leo pero sí que lo he leído mucho durante mucho tiempo de mi vida y muchos libros que he leído los he leído porque los ha leído ella Entonces, cuando dije voy a recomendar novela histórica pues dije pues si vamos a corregirme a comentar novela histórica vamos a aprovechar que tenemos aquí a la señora que lee novela histórica y ya le pregunté porque siempre le estoy diciendo ¿y por qué no haces un vídeo con tu madre? Bueno, pues aquí está Ya Aquí está la madre ¿vale? La madre y Giar Y Giar Entonces, pues eso vamos a recomendar las novelas históricas entre las que yo he leído me han gustado a mí y las que ha leído mi madre Hay algunas que coincidimos y hay otras que no porque obviamente, como te digo siempre cada persona tiene sus propios gustos y pues oye, pues todos son estupendos Bueno, lo primero es Señor Consuelo Bueno, ahí tenemos un vecino Estupendo ¿Usted cómo empezó a leer? A ver, cuéntenos Es que yo recuerdo que leo de bastante tiempo lo que pasa es que así después de de que me vine del del País Vasco que estaba sola entonces empecé a leer más y siempre me ha ido lo que es la la literatura aquí de España y además se conocen los sitios y a mí me gusta mucho cuando estoy leyendo algo y están hablando de una cosa que yo ahí he estado que digo es verdad esto es verdad entonces me gusta mucho pero sobre todo es el mundo musulmán porque me atrae mucho toda la cultura de allí como soy también de Granada para mí es lo mejor del mundo pues todo lo que está relacionado con el mundo árabe con todo todo lo que me contaba la literatura la música todo por eso empecé pero tendría yo empecé a leer pues como mis dos hermanos mayores trabajaban en la editorial Bruguera pues nos traían el libro porque se los regalaban y como estaban los dos pues yo tendría unos doce años o así cuando ya empecé a leer también y porque en tu época a ver si no me corriges pero tampoco era tan fácil en esa época en la clase obrera comprar libros no, y no teníamos bibliotecas al menos aquí en Hospitalet que nosotros vivíamos había una biblioteca que mi hermana mayor lo sabía que estaba en Barcelona pero claro yo no podía ir yo era pequeña mis padres tampoco nos dejaban no era como ahora las cosas y entonces como ellos los podían sacar de allí los podían comprar incluso se los regalaban entonces yo empecé a leer así conforme fui más mayor pues ya me fui y la editorial Bruguera en esa época eran casi todo cómics o también era novela no, no eran cómics novelas hacían de todo sí, sí, sí mi hermano le traían el jabato pero mi hermana me traía a mí pues como los libros no sé cómo se llaman de bolsillo son de tapaduras de mujercitas y cosas bueno clásicos de la literatura sí, sí, sí pero formato más pequeño exactamente no como los grandes ahora sí, sí, sí bueno y aparte que yo siempre lo digo pues es muy pesada pero aparte porque tu padre era muy lector sí, mi padre le gustaba mucho a tu padre sí le gustaba leer y yo con mi padre lo que más hacía era ver todos los los álbumes los álbumes no las bibliopedias que sean de geografía y de cosas así porque a él le gustaba mucho y él me decía dónde está esta ciudad porque desde pequeñita él me decía cualquier cosa pues un día te voy a llevar a Singapur para que me dejes tranquilo y yo pensaba que era un chascarrillo de mi padre y cuando yo tenía 13 años o 12 estábamos en una clase de geografía en la academia en el colegio y tenéis que saber todas las ciudades que hay en este país en este país y cuando veo yo allí en el libro Singapur se me saltaron las lágrimas pero de verdad yo dije pues mi padre no me estaba tomando el pelo que esto existe y de entonces bueno de pequeña yo sabía dónde estaba y me hacía mucha ilusión verlo ahí en un libro que yo no sabía porque mi abuelo era un señor de clase obrera de Don Jarón y entonces él empezó bueno él aprendió a leer y a escribir en la mili o sea muchísimo más tarde porque él casi no pudo ir al colegio pero era un señor que habiendo aprendido a leer y a escribir mucho más tarde de lo normal no hacía faltas tenía muy buena caligrafía y le gustaba muchísimo saber entonces quizá no compraba entonces tampoco se podía tantas novelas pero sí era una persona que le gustaba mucho los atlas los libros de historia y todo eso y le inculcó mucho a mi madre y a mis tíos ese interés por el saber que mi abuela por ejemplo pues no mi abuela era una señora de su época nación 1920 más preocupada más preocupada por los hombres trabajar las mujeres cosas en casa más preocupada de que sus hijas supieran coser sus hijas supieran cocinar sus hijas supieran limpiar tal entonces mi abuelo era un poco diferente entonces luego sí que yo por ejemplo si tengo algún recuerdo de ver a mi abuelo leyendo novela pero claro vosotros pensad que mi madre es del año 54 en el año 54 ya se vino aquí a Barcelona en el 58 bastante estaba ya la situación para poner a tus hijos platos de comida y ropa y demás como para gastarse dinero en libros o sea hoy en día lo vemos todo muy fácil y siempre hablamos de es que 10 libros o sea 10 euros 20 euros un libro no es nada pero pensad en esa época en España que no hace tanto era un lujo sí que no había tantos tampoco entonces claro ellos porque tuvieron la suerte como ha hecho ella de la bruguera porque ellos trabajaron allí porque mira porque les tocó porque mi tío empezó trabajando en una fábrica de vidrio sí te daban una botella de vidrio pero no te daban un libro y luego tuvieron la suerte de estar ahí bueno luego ella era una roja como yo entonces se compraba revistas prohibidas sí ¿es así? sí ¿eh? ¿habéis visto? sí mi perro también se compra revistas prohibidas y luego como a mi madre se casó se fue a vivir al Paipasco tal tal y entonces cuando volvió que eso son 36 años 34 años 34 ¿no? sí lo volvió pues con 34 añitos pues ya estaba en otra época de su vida ya se vino a vivir aquí ya luego tuvo pareja cuando ya conocía a mi padre y tal y tal y entonces ya cuando empezó pues a leer más novela sí a tener tu propia biblioteca sí ya tenía más tiempo ya tenía otra cosa ya y además si un libro me gustaba pues me lo podía comprar como si fueran tres me lo compraba y ya está no ya bastante siempre leer y tal bueno yo a ver yo siempre le he dicho en mi casa siempre se ha leído entonces para mí leer siempre ha sido algo fácil y como ya de mi casa porque en mi casa siempre ha habido libros en mi casa siempre se han regalado libros para reyes para los cumpleaños no solo mi madre sino mi tía también entonces y mis otras tías igual entonces digamos que la cultura del libro en esta familia ya estaba muy ahí entonces no no veíamos raro que para un cumpleaños para unos reyes para un día especial hubiera libros y además en todas las casas de mi familia hay libros entonces están al alcance de los niños además a los niños de mi familia nunca nos han dicho por ser niños no esa novela no la cojas que no tienes edad nos ha pasado que hemos cogido una novela y hemos dicho buf esto es un peñazo porque yo no tengo edad para eso pero no nos lo han prohibido no nos han dicho no no tú tienes que leer de tu edad sino que hemos tenido libertad de abrir los libros de los grandes y interesarnos por unas cosas o por otras porque por ejemplo la novela histórica casi me gusta pero mis primos prácticamente no leen novela histórica leen novela de fantasía ciencia ficción y demás por ejemplo mis primos son muy fans de Stephen King yo he tirado ahora ella está leyendo romántica porque yo tengo en casa y ella que no había leído nunca ha dicho bueno me voy a leer esto y está bien sí yo también hay algunos que me dicen esto mamá puedes leerte lo que te me gusta y sí estoy leyendo alguna se está leyendo Lisa Claypass también y sí que me gusta pero no solamente me gusta leer también me gusta coser sí le gusta coser y le gusta pintar ya habéis visto su cuadrito me gusta pintar y pinta muy bien pero bueno son hay cosas que que cuando yo me ofrecieron que me dejara de trabajar los compañeros me decían pero tú ¿tú por qué te vas a a prejubilar y tal? ¿qué vas a hacer? ¿te vas a aburrir? yo digo yo no voy a aburrir con las cosas que me gustan hacer aparte pues ya está ella empezó a trabajar con 15 años o sea ya había trabajado bastante y nada que estamos aquí haciendo una presentación de no sé cuánto llevamos 12 minutos 12 minutos así que vamos a hablar de lo de histórica que ya que está bueno ya aprovechando que tenemos la vida con su podéis ir dejando abajo dejo like y comentario si queréis que venga más veces a ver si la convencemos ¿vale? yo tengo aquí apuntados 10 libros y ella se ha apuntado también unos cuantos ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es yo bueno dices tú que eres la invitada ella dice uno de un autor o un libro concreto porque hay hay veces que son libros concretos y hay veces que son autores en general ¿no? y luego yo y así vamos contando pues yo empiezo con Jesús Reus con Cería que es una un libro que me encantó muchísimo porque es es un árabe que viene de Siria que viene lo echaron dijéramos estaba era pariente de los que entonces mandaban se tuvo que ir por patas y entonces se fue la mucho mucha travesía andando y claro estaba un poquillo lejos después se enganchaba a una a una ¿cómo se llama? ¿caravana? la caravana y cosas así y entonces entró por donde entran todos por por tarifa y llegó pues a a Córdoba a Córdoba y con el el terramán estaba todavía ¿no? no lo sé yo creo que es el terramán tercero el que estaba puede ser y este hombre era de todo entró como músico después de un tiempo no entró así cuando llegó y entonces pues era buenísimo tanto como músico como poeta como bueno hizo de todo además puso nuevas cosas de poner las mesas de servir la comida con un orden de quito los vasos y las de plata para poner vídeos que cada vez fueron más le enseñó a todos empezando por el califa a qué vestidos se tenían que poner para qué para qué cosas porque claro no es lo mismo recibir a un embajador que estar en una fiesta cualquier cosa ¿no? los colores lo que tenían que las épocas el invierno y el verano no es igual y así y todo ello ibas a cuando se acabó dije ya se ha acabado y me quedé y bueno y algunas amigas me han dicho a ver qué me dices que pueda leer a los que se la he dejado que siempre le he dicho yo te la dejo pero no me la no me la pierdas y a todos les ha gustado porque dicen que que no se imaginaban una persona de aquel tiempo que fuese tan refinado en todas las cosas me encantó bueno eso también porque hay mucho prejuicio porque siempre nos pensamos mucho que los árabes son lo peor y bueno los moros los moros que no saben de nada y libros como ese también ayudan un poco a abrir eso y a darse cuenta de que quizás muchas cosas que tenemos en España hoy en día son gracias a esa cultura y no a la santa cristiandad porque el califato de Córdoba fue puntero en Europa en una época en que estábamos en pañales sí entonces también los prejuicios de las personas también hacen mucho que te sorprendan más o menos con una obra porque en nuestro caso por ejemplo nos sorprende cuando leemos según qué sobre el mundo árabe porque estamos como acostumbradas y nos gusta pero cuando no cuando te piensas que Europa es la única que sabe todo y el resto del mundo no sabe nada pues luego pasa ¿no? yo obviamente al primero que voy a mencionar es a Valerio Máximo Manfredi si lleváis aquí tiempo en el canal ya sabéis que yo lo amo me encanta este señor este señor escribe principalmente novela histórica de época antigua sobre Grecia tiene algún libro también sobre Roma sobre Roma relacionada allá con mito artúrico y Britannia pero sobre todo eso y luego tiene dos o tres novelas contemporáneas que no me han gustado a mí la verdad es que el tipo de Indiana Jones de señor que va a una tumba a encontrar no me gustan me gustan las antiguas yo de Van Freeddy lo recomiendo todo me gusta todo pero si hay dos libros que me gustan mucho muchos es la trilogía de Alejandro Magno trilogía de Alexandros porque a mí personalmente me gusta muchísimo la figura histórica de Alejandro Magno me parece muy interesante y muy potente hizo muchas cosas además es un personaje histórico que tiene muchas cosas no solo es un militar que quiso ir a invadir sino que tiene toda la filosofía griega de la mano de Aristóteles tiene toda la historia que tiene con su madre como él trabajaba digamos o como se relacionaba con sus generales que no era una relación de que él gobernaba y los demás estaban por debajo sino que era como una especie de unión y camaradería que tampoco es lo que estamos avistados ahora como llevó mucho a Próximo Oriente sin dejar de que Próximo Oriente tuviera todavía su historia entre comillas o sea no imponía tanto como hubo otros como por ejemplo los romanos después que eran arrasar todo quitar todo y poner lo mío y me gusta mucho y luego me encanta el libro de la conjura de las reinas porque es toda la historia de la guerra de Troya todo lo que se nos habla en la heriada pero contado desde las mujeres de los héroes que se quedaron en Grecia y lo que les pasó a ellas que creo que a veces también hay que recordar las voces de las mujeres de la historia y lo que ellas han vivido que no solo va a ser siempre lo que los hombres han pasado y lo que los hombres tienen que contar tu segundo libro mi segundo libro bueno es una trilogía María Udín es una chica que me parece que es asturiana pero yo he leído una trilogía que tiene que la primera es la reina sin nombre que se pone entre Asturias y Cantabria en los montes es antes de que llegasen incluso los godos y entonces ellos son de allí de toda la vida y ella es una niña que la que la cría una señora que es de allí pero no es su familia ella se la encuentra en el bosque y la cuida y entonces es toda la vida de ella hasta que se hace mayor y ya entra en el mundo de los godos que cuando eres joven bueno en mi época teníamos que saber la lista de los reyes godos y todo pues ahí vuelves otra vez a decir ah pues mira yo este lo conozco al menos de nombre y tal ya no solamente el Bamba sino otros muchos y te van contando cómo era el país entonces cómo había las luchas porque era horrible porque cada no es como ahora que un gobierno dura X años no aquello era por mesas o por lo que fuera porque todo era matarse y entrar otro y tal toda la trilogía tiene el sentido entre comillas aparte de para poner una mujer en la historia y para hablar de los astures y de los cántabros y del norte de España y de la gente y de lo que pasaba también es para poner en perspectiva ese final de la historia de los reyes godos con Hermenegildo con Leovigildo con Recaredo que son los últimos que son los que ya se convirtieron al cristianismo sí porque hola Luciano nos volvemos aquí porque mamá llevaremos jersey yo no me he acordado y llevo unos rojos pero es que tuvimos un problema porque como he grabado tanto estos días con los vídeos que estoy haciendo pues me quedé sin espacio pero ya está ya estamos aquí ya está aquí también está Nubis no lo veis bueno si lo veis si lo veis Nubis que si te ven mira estamos los tres que sepáis que ha estado llorando como un energúmeno porque como le estaba pintando a la consul se pensaba que nos llevamos a la calle y estaba en plan de no me dejáis solo así que bueno vamos a lo que vamos no sé si no el vídeo va a ser eterno me tocaba a mí yo ahora digo o sea vamos de Manfredi de la edad antigua que yo he recomendado antes bueno pues a otra señora de la edad antigua estupenda que es una autora que es Pauline Gets que ahora está reeditando sus libros pa' mías es una autora maravillosa que hace libros sobre el Egipto antiguo maravilloso y luego también tiene un par al menos uno de celtas y romanos que también están muy 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 bien pero a mí sobre todo me gustan mucho los de Egipto y especialmente el libro que hay de la reina bueno la faraona Hatshetsud que fue la única faraona nada que ver con Pliopata eso ya no es ni Egipto lo sentimos mucho pero no y el libro de Hatasu es que es una preciosidad y además el libro es precioso luego también editaron el del faraón luego tiene diferentes trilogías y bueno para mí ahora se está poniendo bastantes pilas en reeditar sus libros porque hasta hace poco era difícil de encontrar y la verdad es que vale muchísimo la pena son unos libros muy guays si os gusta la novela histórica de edad antiguo están muy bien escritos muy bien documentados son muy entretenidos son gorditos como un buen tocho de novela histórica que nos gusta que prácticamente no hay novelas históricas cortas madre mía y eso que están muy bien y que yo los recomiendo ahora usted el siguiente a mí me toca pues ahora tengo que este sí que me lo he leído ya Sebastián Roa con La Loma de Alándalos es un poco tocho como dice Neos pero a mí me gustó mucho es lo que se dice trata de del quinto reino que era todo lo que es Valencia Murcia un poco de Albacete todo eso y a mí me gustó mucho porque tiene mucha trama te da muchas muchas cosas de historia que yo si no leo este libro no lo conozco y está muy bien me gustó muchísimo yo lo recomiendo muy guapo ¿está protagonizado por una mujer? sí, sí bueno sí porque es la mujer de él del que fuese como el rey del reino no porque a veces como llamar a Loma de Alándalos sí, sí porque era una señora la ponen que es súper guapa que bueno es muy y además es la hija del señor de Jaén que era uno muy dentro del mundo musulmán bastante lo que pasa que ella tiraba un poco a hacerse católico entonces había una cosa así y él el rey de Valencia se enamora de ella porque es muy guapo y tal pero el padre la vende fue que yo te entrego a mi hijo pero tú me tienes que dar esto y esto entonces está muy bien muy bien a mí me encantó me gustó mucho bueno un poco lo que pasaba en la época por detrás sí, sí bueno pues de mundo al ándalus pasamos a otro mundo al ándalus bueno al ándalus no porque al ándalus es andalucía pero de mundo musulmán a mundo musulmán yo os recomiendo mucho El médico de Noah Gordon a mí me encantó eso sí es una trilogía y el segundo ya no me gustó y el tercero ni lo he leído sinceramente porque es una trilogía pero es una trilogía diferente porque no solo en los personajes es decir tú te lees el médico y es un chico en plena Europa medieval que vive en Inglaterra quiere ser médico entonces aquí estaban lo que eran los barberos que eran como si fueran médicos de primero y segundo año eran gente que hacían pequeñas intervenciones y cosas muy concretas y él quería aprender muchísimo más y en Europa le dicen si tú quieres aprender medicina de verdad te tienes que ir a Persia tienes que ir allí a aprender con los que saben y entonces él hace un pedazo de camino impresionante para ir de allí el libro es fantástico y me encantó es súper interesante como ves esa Europa en pañales que no sabe nada y te vas a Persia y ahí tienen todo en medicina y en cultura y en de todo y los personajes están muy bien la película no se parece en nada no os fiéis y trata por ejemplo un tema como la apendicitis que es algo que tiene tres días con paso mañana pero que en el mundo de esa Persia de hace mil años ya se empezaba a saber qué pasaba y cómo se hacía y cómo se solucionaba el problema está en que el segundo libro y el tercero el segundo libro está ambientado en Estados Unidos época ya de de los ingleses y los franceses allí con los indios y el tercero es prácticamente siglo XX entonces a mí esas etapas históricas a mí ya no me llaman estoy de acuerdo en que el autor es el mismo y por tanto si os ha gustado el estilo narrativo y si os gusta ese tipo de época igual os llama más pero yo ni soy del oeste ni soy de cosas nuevas entonces yo el médico me lo gocé mucho pero los otros dos no pero el médico es que es tan bonito está tan bien escrito que vale muchísimo 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 la pena ya te toca a ti el Falcones la catedral del mar yo me lo regaló me parece que mi hija pero bastante antes de que hiciera la película la la dieron por la tele la serie y la verdad es que me gustó mucho la catedral del mar la tenemos aquí a mano he ido muchas veces porque es una catedral muy bonita no es la catedral de Barcelona pero es muy bonita y entonces está un poco también relacionada con mi mundo laboral porque yo he trabajado en el puerto como lo dije pero claro allí están los señores que que los que llevaban las las piedras para hacer todo esto pues son los compañeros que yo he tenido hoy en día y allí todos hablábamos de este libro y además es muy bonito a mí me gustó mucho la serie no me gustó tanto porque faltaban muchas cosas que están en el libro por eso siempre un libro te lleva más que bueno en otra opinión o sea igual que a ella le gustó mucho la catedral del mar para mí es un B es un 3 de 5 bastante básico a mí se me hizo pesado no me llamó mucho la atención hubo muchos topiquitos que no me gustaron y luego muchos topiquitos catalanes que tampoco yo sabes entonces bueno y luego había cositas que aparte de que yo reconozco que yo no soy muy medieval o sea yo leyendo novela histórica medieval me tienes que llevar eso a la Andalus y a Persia porque como me hagas leer novela histórica medieval en la Europa cristiana me aburro lo que no está escrito entonces a mí me dejó y la serie pues lo mismo no no soy yo yo en lugar de recomendaros de ese estilo la catedral del mar yo prefiero los pirales de la tierra a mí me gustó más el de Ken Follett y mira que es un tochal pero en comparación por historia por personajes y trama y tal me gustó más el otro pero bueno que por eso que veáis que somos madre e hija y coincidimos en muchas cosas y en esto a ella le gustó bastante y me dijo neulételo yo me lo leí y dije o sea si fuera por mí en mi casa este libro no estaría y a ella le encantó luego me toca a mí uno que ella no lo ha puesto pero en verdad yo lo he leído por su culpa que es viento del este viento del oeste lo que pasa es que este libro para mí es una novela histórica lo que mucha gente lo pone en narrativa porque es como tal pero a mí me parece una novela bastante histórica aunque o sea claro que va sobre la cultura china y sobre diferentes cosas del saber humano y demás pero es que muchas novelas históricas también se tratan más cosas además del tema histórico o sea a mí me parece bastante histórica pero bueno lo sea o no lo sea a mí viento del este viento del oeste de Pearl S. Buck que lo leí este año además me gustó mucho a mí me gustó un montón luego he leído otros de la autora y ya no me gustaron mamá que te está saliendo de cámara vale perdón este me gustó un montón me pareció muy bonito enfaticé o sea empaticé mucho con la protagonista y con la historia y con lo que te cuentan y tal y me pareció como muy actual o sea es un libro que tiene ya tiempo y me pareció como como si lo hubieran escrito ayer y tuviera un montón de metáforas y de cosas totalmente interesantes para ahora o sea que eso es cuando un libro es bueno porque cuando un libro es tal pues si no lo lees cuando tienes que leer ya no tiene gracia y este sí que me pareció tal y ella lo tiene bueno ella tiene una edición de la madre de Dios tenía yo 15 años o sea la regaló su hermana imagínate y me la leí en esa en esa edición viejuna y a ti también te gustó mucho sí 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 el siguiente la diamantista de la emperatriz ¿de quién? de quién de Pilar de Areste pues eso entonces es un poco bueno un poco no todo es de la emperatriz Isabel la esposa de Carlos I que le gustaban mucho las joyas también pero le gustaba que hubiese orfebres y así aquí en España en el reino porque era entonces un te sales de plano estaban estábamos en lo alto del mundo y que no había lo que a ella le gustaba y entonces pues dos chicos un chico y una chica que después van juntándose con más gente los manda a Italia a que aprendan y bueno y todo eso lleva consigo unas aventuras van a ver muchas cosas van a Roma a Nápoles a Milán a muchos sitios y en todo esto lo van dando y te enseñan te comentan cómo se hacen las tallas cómo se dibuja y es muy bonito muy bonito hasta que regresan y le traen cosas que le han dejado para que se lo dé a la emperatriz a ellos allí se juntan con otros que también son son españoles y están allí por otras cosas y es muy a mí me gustó mucho también está muy bien yo este no lo he leído si no me equivoco fue el que compramos en el mercado de San Antonio pues no lo sé puede que sea me parece que sí que lo vimos en el mercado de San Antonio en el mercado de San Antonio los domingos el dominical de San Antonio hay muchos libros y fuimos a dar una vuelta me parece que fue con Marcel sí con Marcel y me parece que fue así que le dije mira mamá la portada y no sé qué me parece que fue ese pero que no lo sé igual no fue una redrit porque aquí en esta casa libros de segunda mano o lo que quieras o fue un día de San Jordi o también también o fue un día de San Jordi que también siempre compramos compramos siempre de segunda mano que por situaros por si no lo vuestro Carlos I de España y V de Alemania en 1500 es el nieto de los reyes católicos yo suponía que sí bueno por si acaso etapa muy importante en Italia con pleno renacimiento muchísimo arte muchísimos mecenas España además tenía parte de Italia o sea el reino de Nápoles era España o sea no es solo no es solo ir a Italia como a otro país sino que además parte era nuestra y Carlos I de España y V de Alemania era emperador del mundo o sea teníamos todos estábamos en plena en plena llegada a América colonización chunga vale no digo que esté bien simplemente que era en ese momento en que se expande hacia allí que media Europa era nuestra Bélgica es nuestro Alemania era nuestra o sea estamos hablando de mucho territorio vale muy grande muy poderoso Felipe II era su hijo fue el que tenía en España del imperio donde no se pone el sol porque como teníamos Filipinas teníamos media Europa y teníamos América había sol en España en cualquier hora del día vale entonces pues si os interesa esa parte os interesa el arte y tal pues igual este libro pues os llama la atención y mi madre tiene una facilidad para salirse del plano interesante perdón esto no es lo mío me toca a mí Simon Scarrow Simon Scarrow es un señor que escribe novela histórica romana sobre todo ahora además está haciendo una serie que yo esto no la he leído pero que por si os interesa de juvenil de libros de romanos para chicos más jóvenes menos densos que la típica novela histórica que dicen que está muy bien yo en vez de este me he leído la saga de Simon Scarrow creo que llevo 4 o 5 libros ya leídos me está gustando bastante son del estilo por si habéis visto la serie de Roma la serie de Roma que hubo que era histórica y tal son de ese estilo porque los protagonistas de los libros son dos militares de Mindundis y a raíz de ellos pues te van contando otros aspectos históricos del momento en que están viviendo son libros bastante de acción que te cuentan cosas del digamos del romano de a pie del militar de a pie de las cosas que pasaban de los analfabetos que eran etcétera son libros de lo que vivía la gente normal en Roma lo que se comía lo que pasaba te cuentan que es una centuria que si cuántos soldados tienen que tener una no sé cuánto para ser lo siguiente las típicas cosas de los militares que luego nunca te acuerdas pero que en el momento pues es entretenido de leer y la verdad es que son son más cortos que el típico el típico tochal y como son como por batallitas como es el 1 el 2 el 3 y te van contando diferentes sitios y ahora los mandan aquí y ahora los mandan ahí pues son bastante entretenidos la verdad siguiente siguiente la trilogía de los Banu Kasi te has saltado dos ¿aposta? sí entonces son de Carlos Saurenzá y los tres me han gustado mucho son los hijos de Casio guerra de Al-Andalus y la hora del califa del califa entonces es los hijos de Casio fueron pues los descendientes de Casio que en tiempo de los romanos pues ya se lo llevaron y estos son los descendientes que volvieron y ocuparon desde una parte de Cataluña baja dijéramos un poco de Tarragona y después todo lo que es Aragón Navarra y lo que ahora es también La Rioja también todo eso y bueno duraron bastante tiempo y está muy bien también es mundo musulmán como podéis contemplar pero a mí me gustó mucho está porque ellos me parece que fueron si no me equivoco que empezaron con las con las taifas y eran las más y eran muy importantes las taifas aquellas estaban muy bien y a mí me gustaron mucho las tres son tochos son libros así tochos yo también los he leído a mí no me gustaron tanto a mí sí las cosas como son pero claro ella es más lectora de novela histórica y yo depende además yo soy más antigua ya sabéis yo soy más yo me voy a mí me das un griego y yo ya estoy ahí en plan de bien pero claro esto ya es de otra época no a ver a mí me gustaron lo que pasa es que a mí del mundo árabe me gusta más mundo árabe árabe y me gusta más bueno supongo que también el estilo narrativo o sea Carlos Álvarez Sanz es muy típico de novela histórica española y entonces es densito son libros gordos donde te apuntan muchos datos y demás y a mí se me hicieron más pesados además me faltaba como que un hilo conductor o un personaje conductor que me atrapara más o sea a nivel por ejemplo datos históricos y tal está bien y además conocen muchas cosas se te enteran de muchas cosas y tal por ejemplo nosotros hace dos veranos fuimos a Huesca de vacaciones con el Peque la primera vez que nos hemos ido con el Perrete y fuimos a sitios y había sitios donde estaba puesto en plan de estos de los Banu Kasi de tal Pascual y había restos del tiempo que estuvieron allí porque su feudo estaba allí tenían mucho trozo pero digamos que su capital estaba en Aragón entonces estuvieron mucho tiempo allí hay palacios castillos de Aragón que ellos estuvieron etcétera y está guay además te salen como pusieron en jaque al califato en ese momento en que Córdoba era como inexpugnable y tal y ellos fueron capaces de decir no, aquí no van a ser las cosas como tú quieres siendo un reino musulmán no siendo un reino cristiano siempre desde ese punto de vista pero no a mí no me enamoraron pero claro yo creo que es porque tampoco soy el típico lector de novela histórica y a mí hay libros que me entran y libros que no obviamente los gustos de cada uno pero está bien y además Carlos Alorensan tiene estos libros y tiene más que ella también tiene más lo que es que todavía no los ha leído pero de este señor tiene porque le gusta el estilo a mí no me gusta tanto pero que tampoco es un suspenso ¿sabes? sino también pero no me enamoraron a mí a ella le gustaron un montón pero un montón los Banu Kasi le parecen estupendos ahora me toca a mí esto es un clásico de clásicos y si no lo habéis leído no sé qué estáis haciendo con vuestra vida pero tenéis que leer El nombre de la rosa de Humberto Eco el nombre de la rosa de Humberto Eco creo que es de las mejores nobles históricas que he leído yo en mi vida es maravillosa y además si habéis visto la peli que la hace el el escocés sí el que se Sean Connery el Sean Connery si habéis visto la película olvidad que habéis visto esa película porque está estupendamente hecha excepto porque se cargan la premisa o sea la premisa inicial de todo el libro que es maravillosa en la peli te la cambian y medio de todo o sea el libro por en sí mismo es genial pero es que encima la premisa que hace sobre el saber y la cultura es que es una maravilla y a nivel en plan medieval y contar de cómo eran los conventos y cómo se hacían las las copias y demás y cómo trabajaban los frailes cómo es de diferente ser franciscano que ser de otra orden todo eso es una maravilla además está súper bien escrito Humberto que escribe súper bien pero sólo por la premisa que te explican en el libro no en la peli ya vale la pena así lo digo ahora vete de arriba que te ha saltado el otro ¿a quién? al Víctor Amela te lo ha saltado al Víctor Amela sí ¿este cuál es? este es El cátero imperfecto este lo vio yo en la tele sí y me gustó mucho estas cosas que pasan que ves a una persona en la tele y dices ¡uh! esto es un libro me tengo a apuntar yo eso es un chico que recibe una herencia de una casa y haciendo la reforma pues se encuentra un no sé cómo se dice una herramienta que es del año catapún porque no se sabe y a raíz de ahí quiere saber por qué esta esta pieza la meten con en emparedada en una en una casa tenía que tener alguna cosa ¿no? entonces es todo su periplo me parece que empieza en Barcelona y va a Castellón va para saber de qué de qué trata y es muy interesante a mí me gustó mucho se me hizo porque no es muy grande no este no es un tochal este es más finito y se lee muy rápido y me gustó mucho es otra cosa es de de los cátaros sí es otra época entonces se se te cuentan cómo vivían cómo montaban si todo eran clanes aunque fuese en una población pero siempre había varios clanes y entonces él tiene que llegar tiene que saber por dónde va y va buscando buscando hasta que y es a mí me gustó mucho también yo estoy muy escueta así que no lo sé luego tenemos a Posteguillo que le he mencionado antes Posteguillo sí escribe tochos ¿vale? a Posteguillo no lo vas a encontrar jamás en un libro de menos de 800 hojas son tochales yo solo me he leído uno pero realmente me gustó o sea a mí me gustó y sí que creo que es un tipo de eh autor de novela histórica que si lo que queréis es regalarle a alguien que lee habitualmente novela histórica y que le gusta novela histórica Posteguillo suele ser fácil que acertéis eso sí le tiene que gustar la novela histórica romana porque Posteguillo escribe Roma tiene la trilogía de Scipio en el africano que es un personaje histórico muy importante tiene la trilogía de Trajano y luego ha hecho la biología de Julia que se llevó el premio planeta Julia mujer de de Augusto ¿no? parece que sí o de ahora no lo veo tan claro no ¿sí? sí ¿de Augusto? yo creo que sí creo que sí pero ya no no lo tengo seguro es que no lo tenemos en casa ese ni siquiera yo a ella le regalé la trilogía de Scipio en el africano y la de Trajano yo me he leído el primero de Trajano y me gustó es una novela histórica gorda con muchos datos y con con un poco como cinematográfica o sea no se te hace tan pesada pero es un tocho o sea ahí avisaos estáis en plan de no es una novela histórica para gente que le guste por ejemplo libros más livianos y tal ni libros tipo Dan Brown no es ese estilo ni tampoco es súper densa súper el dato más así más estupendo ni contarte las piedras de la pared como Ken Follett ¿vale? o sea es un término claro es que una cosa no la otra pero está bien Boatil Antonio Soler ah sí Antonio Soler tiene una lista pero se la pasa por el forrito es que son muchos y yo no quería ponerlos todos Antonio Soler con Boatil un hombre contra el destino contra el destino yo también lo he leído este sí y a mí también me ha gustado mucho yo soy fan de Boatil lo quiero mucho bueno a ver esto es un tip porque muchos no tenéis ni puñetera idea de quién es Boatil y lo sabemos hombre sí no no Boatil es el último rey de Granada es el que rinde Granada en 1492 a los reyes católicos ¿vale? o sea Granada queda el último rey en España toda España ya está gobernada por los reyes católicos por cristianos y solo queda el rey de Granada ¿vale? que no es como la provincia de Granada ahora era un poco más grande pero ya habían ido cercando cercando entonces quedaba rendir Granada y estaba Boatil ¿vale? que Boatil era relativamente joven y quien había gobernado hasta entonces era su padre que era Muley Hassan ¿no? no estoy equivocando que por él se llama Mulacén el Pico de la sierra ¿sabes? entonces estaba gobernando él y él duró mucho tiempo los reyes católicos obviamente fueron muy pesados tenían mucha más gente mucho más de todo y entonces Boatil el 2 de enero de 1492 rinde Granada que además hay un cuadro muy bonito de la rendición de Granada como cuando es la rendición de Breda y todas estas cosas muy estupendo muy los vencedores entonces Boatil rinde Granada a cambio de que ningún ciudadano de la ciudad reciba ningún vamos que no maten a nadie que no cojan a nadie preso que él se va y deja que puedan seguir con su religión que puedan seguir con su vida y que no haya ningún problema los reyes católicos lo firman y luego obviamente se lo pasaron por el forrito de los huevos como viene siendo habitual menos de un mes y le dieron y además entre otras cosas pues le regalaron bueno le regalaron le cedieron la alhambra para los gitanos y pobres y huérfanos de la ciudad para que estuvieran allí calenticos y hicieran hogueras en medio del palacio y ahí en plan bonito y luego ya el nieto hizo el pelazo de palacete que hay ahí en todo el medio palacio de Carlos V en medio de la alhambra y dice no había otro sitio para ponerlo ¿verdad que no? pues eso y luego donde estaba la mezquita grande plantaron la catedral y estas cosas estupendísimas pero bueno Boatil es el último se sabe que abandona Granada y hay pues leyendas varias de que estuvo un tiempo en la Alpujarra de que estuvo un tiempo en no sé qué y en principio se fue a Marruecos y estuvo con el con el Emir que lo que fuera de Marruecos no sé cómo era y en principio está ahí enterrado pero no se sabe porque otras lenguas dicen que no yo por ejemplo cuando estuve en Marruecos con la ruta ibérica con los expulsados que bueno se les expulsó en 1609 pasaron más de 100 años pero cuando se les expulsa muchos dicen que no que Boatil pidió volver y está enterrado en la sierra porque él no podía no podía morir y vivir o sea morir y quedar en paz estando en Marruecos tenía que volver a su casa entonces bueno es en Boatil y este libro viene a ser eso viene a ser ese último rey y cómo fue su vida de penurias prácticamente y cómo tuvo que abandonar su casa su reino su gente y todo y ver caer ya lo que quedaba y es un libro a ver es un libro bonito pero si eres un poco pues como nosotras granaino tal te fadas te fadas y lloras mucho si no pues igual te parece estupendo y porque claro la historia de los vencidos es la historia de los vencedores no es la misma y yo también tengo Jesús H. Zadalit que lo tengo por ahí ya que Jesús H. Zadalit es un autor muy prolífico español que es cura y se nota ¿verdad que sí? sí es el típico señor que es curita y entonces en sus obras hay mucha cristianda entonces por ejemplo Félix de Lusitania y la Luz de Oriente que son de época romana a mí no me gustaron mucho porque el segundo prácticamente es como un discurso cristiano de lo que Dios proveerá y a mí eso me cansa pero pero tiene un libro que a ella le gusta mucho que yo también recomiendo que es el Bazárabe Alaquén es el hijo de Abderramán III es un califa muy importante de Córdoba Abderramán III fue muy importante porque fue bastante guerrero y porque consiguió muchas cosas contra los cristianos Alaquén es muy conocido porque era muy culto y la guerra le importaba tres pepinos y los reyes cristianos se los tomaban por el pito del sereno principalmente Asbag fue el obispo de entonces que como buen curita que es el señor Sánchez Dalí el libro gira en torno a Asbag que es el obispo y luego está el manzor que es una figura que ha sido muy denostada y muy maltratada por España porque claro para los reyes cristianos fue un moro que les tocó mucho los huevos pero en este libro te explican quién es el manzor dónde nace el manzor cómo es el manzor y por qué el manzor llegó hasta Galicia y casi se cargó la reliquia del apóstol no, no se la carga al final dice que él no va a ser igual que los cristianos pero claro al manzor hizo muchas cosas y según la historia pero todavía lo dicen que lo dicen obviamente pero yo creo que no seguramente no, no en el propio libro dice que no y además hay más libros de eso y no, no lo hizo pero al manzor desde el punto de vista cristiano se lo trata de una manera que tú lees el libro y te das cuenta de que no aparte de que conoces a Alakén que Alakén fue muy buen califa porque realmente fue muy bueno y hizo muchísimo fue muy mecenas de las artes y tal pero claro a nivel cómo era España en esa época tenéis con España la península ibérica tenéis que tener en cuenta que claro un califa como él viniendo de su padre que tenía a los reyes cristianos muy bien llevados y muy atados a esto se lo tomaban por el punto sereno entonces hubo hubo muchos problemas muy gordos porque es que arrasaron pueblos enteros de mujeres y niños y gente agrícola y tal porque sí y claro Alakén estaba en plan de bueno pero es que yo que voy a hacer yo no voy a ir a la guerra claro cuando tú eres tan pacifista contra unos que te toman por tonto pues al final acaban saliendo hombres como Almanzor pero bueno es un libro que está muy bien el manzor al menos es un tochal no es un libro súper gordo es un libro muy guay sale esa esa Córdoba califal de las tres culturas con muchísimas cosas interesantes con escribas con y que se respetaba todo todo con mecenas con ciencia con médicos con lingüistas era una pasada y la moneda que la sacaron ellos que también él fue el el Almanzor fue uno de los primeros sí además era una persona muy culta muy culta o sea te cuentan un Almanzor que nada tiene que ver con lo que te ponen en los libros habituales era el sobrino del señor de Málaga en tiempo de de Román entonces pues ya vino con un respaldo no es que estuviera enchufado pero bueno se entró en el colegio donde hacían los libros sí sí hacían todos los libros a mano que iban a toda lo que hoy es Europa y ahí venía todo Dios a a saber medicina a saber de todo y entonces es una pena que se fuera así ¿quién es este? ¿este? ¿quién es este? cualquier día se coge un libro y se pone a leer ¿a que sí? ¿a que sí? ¿a no lo vís? yo te voy a comprar alguno ¿te voy a comprar un libro de perretes? claro y el siguiente que tengo yo es El Macedonio de Nicolás Geld Nicolás Geld que escribe muy bien ha hecho más libros está también en la Sirio y hay más pero El Macedonio a mí me gustó mucho porque es el padre de Alejandro Magno y yo ya sabéis que tengo una locura con Alejandro Magno que me encanta y en este libro está muy bien porque te hablan de Alejandro Magno un poco diferente porque siempre cuando se habla del padre Alejandro Magno se habla como de una manera como negativa que no digo que fuera el mejor padre del mundo pero tampoco se puede juzgar a un hombre de esa época como ahora entonces como padre igual no fue maravilloso pero es que en general los generales de esa época en ese momento no eran unos padrazos porque no era lo que tenía que hacer un padre un padre militar lo que tenía que hacer era curtirte y enseñarte a pelear y a levantarte y esas cosas entonces tampoco es todo ni blanco ni negro y este libro me gustó bastante y además se lee muy bien a Nicolás Guel se le lee muy 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 bien y es muy interesante se te queda como muy como muy blanco todo en plan muy fácil y muy entretenido la verdad y tu último libro la de la Maja Azkar Maja Maja es si Maja Maja Azkar Azkar la nieta de la Majarani si de la nieta delgado no es esta entonces esta es no es una historia es una historia concreta de de Anita Delgado que se casó con el Maraja de Capurtala de la India que era una chica muy porque la conoció cuando ella tenía 16 años que creo que estaba bailando aquí en Barcelona en el paralelo ¿verdad? no lo has leído si si lo he leído pero no me acuerdo me parece que es que es en que estaba aquí en Barcelona se me acuerdo del libro pero de eso no entonces ella tenía 16 años era muy guapa y él se enamoró de ella y al cabo de una semana pues volvió y bueno al final se la llevó a la India primero la llevó a a París la la culturizó y entonces pues se fue allí allí pues pasó las de Caín también porque ella se pensaba que que este hombre que sabía de tanto que tal pero ella chocó con una cultura que no conocía no conocía la lengua nada nada de nada muy machista muy machista que bueno aquí también lo era pero sí que aquí no es que fuéramos aquí estábamos los perros con la ganita pero bueno lo pasó muy mal tuvo dos hijos un niño que nació pero murió y después tuvo otro me parece y después ya se se pierde de ahí y de ahí pues al final hay una una chica que se va no saben se la llevan a una una nieta de ella se la llevan a París y allí pues ella alguien le cuenta que ella conocía a su abuela que tal le enseña fotos y todo esto y y es toda la historia y va retrocediendo hasta saber ella de dónde es y es una cosa a ver es una historia bastante hechos reales o sea es real lo que pasa es que está novelado no yo lo lo sentí por primera vez que había una mujer que había sido una majalaní de allí yo me pensaba que era una novela de un cuento ¿no? pero no, no era real y cuando vi el el libro pues me no sé si este me lo compré yo o también me lo compré alguna vez cuando veía algo que me gustaba me lo ha me lo ha regalado pero me gustó mucho porque ella lo pasó muy mal iba con toda la ilusión de que iba allí otro mundo y lo pasó muy mal muy mal porque allí está solo está sola muy lejos porque primero estuvo sola un poco pero después fue donde estaban todas las mujeres y allí había un montón como en en todo lo que tenía y eso que no era un primero sino que era pero un marajá pero un marajá de una ciudad a ver pequeña que yo no tenía que haber ido a ver este año pero no lo vi sí, tenía que haberse ido a la India no sé si os lo dije en algún vídeo ellos se tenían que ir a la India pero se tenían que ir o sea hicieron el estado de alarma el 8 de marzo el 7 de marzo el 7 de marzo o el 11 el 11 o el 11 no me acuerdo el 11 de marzo te ibas y el estado de alarma fue el 13 sí para que ya lo habían cancelado de antes que también no os perdáis yo yo no me escondo cuando ellos cancelaron el viaje que fue en febrero yo le dije es que vaya tontería por una puta gripe de mierda y mira sí vale yo no soy de esta gente que ahora dice uy sí yo siempre lo supe no yo no lo supe yo le dije a mediados de febrero que me parece una gilipollez que no fueron por la gripe y menos más que no fueron porque tú imagínate que les pillan la india es que no lo quiero ni pensar además iban todos viejitos porque es que ella está estudiando en la universidad de la Yengrand aquí de Cornelia y ella es de las jóvenes de la clase sí o sea que es decir ella tiene 66 es estupenda nuestro profe es más joven bueno sí unos 20 años pero digo de los que están que hay gente de su clase que tiene 80 años que imagínate un señor de 80 años cogiendo una gripe de estas o sea cogiendo el covid en la india pero hubiese sido precioso hombre sí pero no con el covid con el covid no si hubiésemos sido y el último libro que este no lo he leído pero Marse me pone deberes y este lo tengo pendientes y es que tengo que leerla es Almudena Grandes Almudena Grandes es una gran escritora española yo todavía no he leído nada de ella pero estoy segura que me va a gustar y que sí que yo la regalaría y además tengo el visto bueno de Marse que dice que es estupenda y si Marse dice que es estupenda yo me fío perfectamente entonces ya sabéis muy seguramente en este vídeo que ya lo dejamos por hoy que este vídeo va a ser Etef pero da igual os va a encantar porque está aquí la madre primigenia y vais a estar todos en plan que guay de tu madre porque ya os conozco entonces muy seguramente no voy a poder poner portadas porque ¿dónde las pongo? o sea tú dime ¿qué amor? ¿te ha puesto la cara de mi madre? ¿te ha puesto la cara para mí? entonces no busquéis portadas pero abajo ya sabéis en la cajita de descripción estarán los links y los nombres de todos los libros como siempre ¿vale? así que por favor sed pacientes creedme y no me digáis mi niña pita y le he perdido el libro pues no porque no caben ¿dónde las pongo? no tengo espacio somos dos personas abajo en la cajita vosotros sabéis que yo debajo en la cajita siempre os dejo los links y los nombres de todo no me seáis vagoncios ¿vale? neosianos es estupendo pues nada dadle muchos likes muchos comentarios para que así la consul otro día venga a hablar de otra cosa ¿vale? muchas gracias a todos y ahora como digo yo siempre espérate hay que decir lo que digo yo siempre como digo yo siempre hazte donante sangre y mi médula si puedes si puedes porque igual no puedes ella ya no puede donar sangre porque es diabética y se pincha entonces como ya se pincha ya no puede donar si no te pinchas si puede donar pero si te pinchas ya no mandate a la mierda a tiempo que está el mundo lleno de gilipollas sea buena gente ponlo en tu vida que serás más feliz o yo lo intentaré yo sé a luego